Como duele el pensamiento De que no me quieres más Con hojitas en el viento Tu cariño se va, se va Con hojitas en el viento Tu cariño se va, se va Tu mirada siempre ausente Tu mirada siempre ausente No la puedo rescatar No me engañas ni me mientes Tu cariño se va, se va No me engañas ni me mientes Tu cariño se va, se va No lo puedo detener al amor Como nadie detiene la vida Colondrina de verano De mi mano se va, se va Quien tuviera el poder De lograr detener Al amor que se va, se va Fuiste todo el sueño mío Ya no lo quieres ser más Como agüita que va al río Tu cariño se va, se va Como agüita que va al río Tu cariño se va, se va No hay para el amor No hay para el amor Que lo puedan sujetar Solo espuma, solo arena Que se escurra y se va, se va Solo espuma, solo arena Que se escurra y se va, se va No lo puedo detener al amor Como nadie detiene la vida Colondrina de verano De mi mano se va, se va Quien tuviera el poder De lograr detener Al amor que se va, se va Al amor que se va, se va Soy un huiriche invitado Vengo por estos pagos camaruqueros Traigo frutruca, traigo caballo Traigo los vicios en el filchero Dice el cacique de la colonia Que andan los duendes camaruqueros Que entrando marzo hay que convidarle Para que bailen un loncomeo Y los talleres suben al regüe La rogativa de mis abuelos Que nunca pierda la raza mía Su sentimiento camaruqueo Vamos de plumas en la cabeza Y cascabelas cruzando el pecho Sobre el empene pata bestruz Pintan de blanco los burruteros De chiripa me pongo la faja Y el calzoncillo de los inviernos Y me derramo como el mushai Bailando un ritmo del loncomeo Y los talleres suben al regüe La rogativa de mis abuelos Que nunca pierda la raza mía Su sentimiento camaruquero La rogativa de mis abuelos La rogativa de mis abuelos La rogativa de mis abuelos Ya ves El día no amanece Polaco Goyeneche Cántame un tango más Ya ves Ya ves La noche se hace larga Tu vida tiene un karma Cantar, siempre cantar Tu voz Que al tango lo emociona Diciendo el punto y coma Que nadie le cantó Tu voz De duendes y fantasmas Respira con el asma De un viejo bandoneón Canta Garganta Con arena Tu voz Tiene la pena Que malena No canto Canta Que Juárez Te condena A lastimar Tu pena Con su blanco Bandoneón Canta La gente Está aplaudiendo Y aunque te estés Muriendo No conocen Tu dolor Canta Canta Que troilo Desde el cielo Debajo de tu almohada Un verso Te dejó Cantor De un tango Algo insolente Hiciste que a la gente Le duela Tu dolor Cantor 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 De un tango Equilibrista Más que cantor Artista Con vicios De cantor Ya ves A mí Y a Buenos Aires Nos falta Nos falta siempre El aire Cuando no está Tu voz A vos Que tanto Me enseñaste El día Que cantaste Conmigo Una canción Cantor Cantor Canta Doino Desde el cielo Debajo de tu almohada Un verso Te dejó De un서 De un ... ... ... ... ... ... La 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 Desde Buenos Aires le escribo estas líneas Quisiera que sepa que pienso en usted Con esa paciencia infinita cuidando Las flores, los pájaros que suele tener Aquí la esperanza no me ha abandonado Pero ando extrañando charlar con usted Recuerdo que el día que nos despedimos La oí repetirme que todo irá bien Señora le pido como es que se vive Con esa nostalgia tan grande no sé A veces parece que no me resigno Pero tal me ayuda acordarme de usted Si ahora pudiera me iría volando A verla y quedarme a su lado otra vez Y oír que me cuenta de nuevo los cuentos Junto a la ventana como en la niñez Mi madre me ha dicho que mucho ha cambiado Que todas las cosas se olvida y también Que apenas camina y por eso le escribo A ver si se alegra y mejora otra vez Recuerde mi abuela no olvide que espero Que riegue sus plantas y vuelva a coser Aquí mi nostalgia se cura tan solo Si yo la imagino tal cual la dejé No importa si atiende Mis muchas razones Lo único cierto es que quiero saber Si riega las plantas y cuida las flores Si espera mis pasos al atardecer Y vuelvo la dejo Recuérdeme un poco Aquí en Buenos Aires empieza a llover Los niños llegaron recién de la escuela La extraño ya sabe Escríbame usted La 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 Gracias por ver el video Días grises, días negros estaban viviendo Y mis sueños se morían en un infierno Y mis sueños se morían en un infierno Mis amigos, tus amigos estaban perdidos Y por eso decidieron cruzar el río Y por eso decidieron cruzar el río Recorriendo los caminos, los caminos que he pensado Ya me estoy quedando solo sin mis hermanos Ya me estoy quedando solo sin mis hermanos Quiero vivir por siempre en esta tierra que es mía Si aquí es donde he nacido, aquí yo dejo la vida Y así sembrar esperanza en mi país, Argentina Todos los males que existen seguirán estando Si ninguno de nosotros sigue luchando Si ninguno de nosotros sigue luchando Hay algunos que se quedan, otros se han marchado Para construir los sueños que les negaron Para construir los sueños que les negaron Yo quisiera que buscantes esta chacarera Y recuerdes que tu pueblo siempre te espera Y recuerdes que tu pueblo siempre te espera Quiero vivir por siempre en esta tierra que es mía Ya que donde he nacido, aquí yo dejo la vida Y así sembrar esperanza en mi país, Argentina Yo te quiero querer Yo te quiero querer Vos te asiste roga Pero bajo la higuera en una siesta me encontrarás Yo te quiero querer Yo te quiero querer Yo te quiero querer Vos te asiste roga Pero bajo la higuera en una siesta me encontrarás No te me quieras ir Hoy al monte a buscar miel Dulzura tiene el amor Cuando lo hacen padecer Mintiendo 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 El norte está enamorando Sombrero al hudo de le bailar Cortan con manos de plomo Las algarrobas del carnaval Saltando 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 Con mi mano de la navidita te voy a acariciar Aritos Te daré Si los puedo robar Con mi mano de la navidita te voy a acariciar Aritos Te daré Aritos Te daré Si los puedo robar Con mi mano de la navidita te voy a acariciar No te me quieras ir Voy al monte a buscar miel Dulzura tiene el amor Cuando lo hacen padecer Mintiendo Mintiendo El norte está enamorando Sombrero al hudo de le bailar Cortan con manos de plomo Las algarrobas del carnaval Saltando 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 Con mi mano de la navidita te voy a acariciar Con mi mano de la navidita te voy a acariciar Con mi mano de la navidita te voy a acariciar Con mi mano de la navidita te voy a acariciar Para que vivas lo que yo siento Para que escuches a mis silencios Yo necesito tener tu risa Saber tus penas, tus alegrías Sigo pensando Sigo pensando Sigo escribiendo Sobre la vida Y sobre mi tierra Y ya no hablo De soledades Porque tus ojos Siempre me encuentran Puedo sentir Puedo sentir Que este amor De verdad Quiere ser Mucho más De lo que había soñado Y tu camino Y el mío Se van Acercando Al final Y se unen Para siempre Siempre Sé que las flores Al tiempo caen Pero los tallos Siguen creciendo Si es que el verano Une a las almas Sigan unidas En los inviernos Y aunque los años Sigan pasando Siempre tendremos Vivo el recuerdo De un par De almas Que una vez Juntas Cambiaron La vida De sus dueños Puedo sentir Que este amor De verdad Quiere ser Mucho más De lo que había soñado Y tu camino El camino Y el río Se van Acercando Al final Y se unen Para siempre Naira Naira Bendito el que hizo el porqué Pa' disculpa de los males Bendito el que hizo el porqué Pa' disculpa de los males Si te lo queres saber Pregunta y después contame Porque tengo razón Que no tengo razón Que me falta un ojal Que me sobra un botón Porque si Porque estoy Porque no Que me voy Porque soy Porque doy Porque fui Pregúntale al desgraciado El motivo De sus males Pregúntale al desgraciado El motivo De sus males El porqué Le va a salir Como chancho En los maizales Porque tengo razón Que no tengo razón Que me falta un ojal Que me sobra un botón Porque si Porque estoy Porque no Que me voy Porque soy Porque doy Porque fui Anda y decide Al patrón Porque no Te da El aumento Anda Y decide Al patrón Porque no Te da El aumento La pucha Si lo ha estudiado Que hasta Te larga contento Pregúntale a la mujer Cuando quiere más al hombre Pregúntale a la mujer Cuando quiere más al hombre Si te logra responder No habrá nada Que te asombre Porque tengo razón Que no tengo razón Que me falta un ojal Que me sobra un botón Porque si Porque estoy Porque no Que me voy Porque soy Porque doy Porque fui Es hora que andes pensando El porqué El porqué de tu existir Es hora que andes pensando El porqué de tu existir No sea cosa que la copla Se te vuelva a repetir No sea cosa que la copla Se te vuelva a repetir Porque tengo razón Que no tengo razón Que me falta un ojal Que me sobra un botón Porque si Porque estoy Porque no Que me voy Porque soy Porque doy Porque soy Porque fui Que me voy 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 Anda la luna de marzo con el lucero en el anta Anda la luna de marzo con el lucero en el anta Iluminando el paisaje como me gusta mirarla Y este aroma de vendimia me está penetrando el alma El sol dueño de la siesta alborotando el racimo Y el mosto que ella revienta con sus ganas de ser vino Y el mosto que ella revienta con sus ganas de ser vino Anda esta cueca bien regadita, bien regadita Tiene el color de las piñas bien moradita, bien moradita Y si la bailo la boca se me hace agüita Pobrecita de la parra que se quedó solitaria Pobrecita de la parra que se quedó solitaria Tendrá que esperar un año para vestirse de gracia Pero resulta que el jugo que nace de sus entrañas Mañana es el vino nuevo de esta mi tierra acuyana Mañana es el vino nuevo de esta mi tierra acuyana Anda esta cueca bien regadita, bien regadita Tiene el color de las piñas bien moradita, bien moradita Y si la bailo la boca se me hace agüita La boca se me hace agüita Hoy después de tanto tiempo De no verte, de no hablarte Ya cansada de buscarte Siempre, siempre Siento que me voy muriendo Por tu olvido lentamente Y en el frío de mi frente Tus besos no dejarás Sé que mucho me has querido Tanto, tanto como yo Pero en cambio yo he sufrido Mucho, mucho más que vos No sé por qué te perdí Tampoco sé cuándo fue Pero a tu lado dejé toda mi vida Y hoy que estás lejos de mí Y has conseguido olvidar Soy un pasaje de tu vida Nada más Es tan poco lo que falta Para irme con la muerte Ya mis ojos no han de verte Nunca, nunca Y si un día por mi culpa Una lágrima vertiste Porque tanto me quisiste Sé que me perdonarás Sé que mucho me has querido Tanto, tanto como yo Pero en cambio yo he sufrido Mucho, mucho más que vos No sé por qué te perdí Tampoco sé cuándo fue Pero a tu lado dejé Toda mi vida Y hoy que estás lejos de mí Y has conseguido olvidar Soy un pasaje de tu vida Nada más Estoy sintiendo que tu mirada es como la miel Que tu sonrisa es una estrella al amanecer No tengo prisa Pero me siento desvanecer ¿Dónde vas? Sin tener un nido Volás Con tus alas nuevas soñás Eres tan sensual Que pierdo el compás Y no sé qué hacer Yo sé que juegas Con tu pollera Cuando bailas Por aquí Por allá la salgo a buscar Y me inquieta su saranear Su figura De ternura Me hace estremecer Si me decido Después del giro Se lo diré Soy una sombra Que se desborda con su ansiedad Ando de brisa Soy la caricia Que no esperas Voy a animarme Quiero acercarme Sin ti tu viaja sabrás Todo lo que siento por vos No es una locura Verás Es el corazón Que se dejó Cuando vio tu piel Voy a abrazarte Y a deslumbrarte Cuando bailes Le diré Que alguien la quisiera Querer que es Cerquita rompa el amor Esta vuelta Y sin vueltas Ya no dudaré Se viene el giro Si no decido La perderé No te lo haré No te lo haré No te lo haré ¿Para qué quiero vivir? Con el corazón deshecho ¿Para qué quiero la vida después de lo que me has hecho? Yo te di mi corazón, pues el tuyo me entregaste Con engaños hacia el mío, prenda lo despedazaste Ay, ¿por qué fuiste tan cruel? Si tu franqueza esperaba ¿Por qué jugaste conmigo, prenda si te dola traba? Yo del mundo olvidé, es engaños y amarguras Pero lo que vos me hiciste, prenda en mi alma perdura Cantando me pasaré, muy triste esta chacarera Puede hacer de que me alegre en el instante que muera Seguí guitarra, seguí, seguí como yo llorando Compañera hasta la muerte, seguí mi alma consolando No hay remedio, ya lo sé, ¿para qué voy a buscarlo? Tan deshecha, tan deshecha tengo el alma que inútil sería lograrlo Seguí guitarra, seguí, prenda por lo que me hiciste Rajeando toda la noche la chacarera de un triste